Jehová Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Eres todo para mí Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Porque tú eres para mí, porque tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Eres todo para mí Porque Jehová es mi fortaleza Porque Jehová es mi pronto auxilio en las tribulaciones Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Porque tú eres para mí Mi Dios y mi salvación Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Otro Dios no lo hay Porque tú eres para mí Eres todo para mí Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Jehová, Jehová, Jehová mi Dios Yo te amaré Y te amaré Porque tú eres para mí 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 Mi Dios y mi salvación Otro Dios no lo hay Otro Dios, tú lo hay, otro Dios, tú lo hay Eres todo para mí Gracias te damos Señor, por la oportunidad que tú nos das De poder grabar Señor nuestro quinto volumen Recibelo Señor Recibelo Señor